¡Suscríbete! 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 ¿Quién me hizo? Y hasta abajo creo, tío Ahí enfrente a ti, tío, ¿ya? ¡Ajá! ¡Te la robé! Guys, pero el follow MGA 152415 Si, es que a todos me están intentando que le vas a traer armadura Pero en la killcam no traía Y tú sí, Caria ¿Volando? Arriba de... Creo que es volando Encima de la biblioteca, güey, tío, de la alberca... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Los libros! Oye, ¿de veras? ¿Puedes apretar a la cosa, güey? ¡Pero no! La verga, voy bien chido de gente aquí, yo. Tienen carro, Scar. Roto uno, Scar. Roto uno, Scar. Roto dos. Roto uno. Te lo remacho, te lo remacho. He tirado otro. Remachado. Conmigo, Scar, conmigo. He tirado otro. Wey, pero... ¿Están cruzando, wey? Solo quedan los de los dos. Sí, profesor, para que me llegaras a cruzar, culero. ¿Salió? No, el otro está adentro. Ramos, tío, ahí, Rosa. Ramos con ellos. Vi un chopper, eh. Ya entré y no hay nadie, wey. Se bajaron, wey. No hay nadie aquí atrás. No, Scar, no hay nadie aquí atrás. Está cruzando, es eso, ¿no? No, es hasta arriba. Está hasta arriba. Sí, hasta arriba. Está peleando con nosotros, wey. Estarán hace rato. En hotel y aquí adelante, wey. Burger. Burger, ¿qué? De arriba, ¿no? Se subió. Sí, wey. Aquí hay gente. Aguasburger. Acá, wey. Esos estímulos. ¿Tú un casco, amigos, no? Cuidado, me lamentando. Hay uno aquí por izquierda, wey. Por izquierda en las bardas, wey. Mira, wey. Mira, a mi izquierda, a mi izquierda. Mira, a mi izquierda, a mi izquierda. No te vas. En la casa, tío. En la casa, ahí adentro de la casa. Voy, voy, voy. Salió, 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 salió. Ahí, estos vatos, wey. Están los de entrenamiento. No, yo no hago privada, chaval. No, yo no hago privada, chaval. Ahora a las siete de la mañana y luego no llega aquí. No mames. ¿Dónde están? Adentro. Roto, roto. Ya van abajo, wey. Ya van aquí. No mames, me llegó otro. Vamos a revivirlos, ¿no? Primero. Dale. Mato al que te mató tú. Mato al que te mató. 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 Aquí había un wey, eh. Acuérdate. Explotó el carro de una, wey. Ok. Ah, de qué caso. Voy a ir a mi lado, Scar. O vas a caer a donde estaba. Para acompañarte. Vamos a caer a donde estaba. Necesito reconocimiento en mi posición. UAB ingresando en la... Ahí vienen de storage, wey, también, wey. Era un team completo. ¿Equipo? En la tienda, en la tienda. Aquí adentro, Scar. ¿Dónde estáis? Ah, tiene revivio. Algo a ti. Falta de que adentro donde estás. Es que va cayendo ya la masa. Sente conmigo alberca. Regresamos a la barca para abastecernos. Tiene cayendo, ¿no? Bueno. Creo que yo traigo también 16, Scar. Sí, yo traigo el tuyo. Voy a agarrar un bounty. Dale. Dale, dale, dale. Agarraron el... Most Wanted aquí, tío. Un momento. Lo robé, wey. A la verga. Es una squad, es una squad, es una squad. Ya, 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 ya. Adentro, ¿no? Del pinche... Sí. Más atrás. Por... ¿Cómo se llama? Aquí. Aquí uno conmigo. ¿Por afuera o contigo a la izquierda? Por adentro, por adentro. O sea, por ahí los vas a ver. En la barda también hay otro, eh. Del otro lado de la barda. Del otro lado de la barda. ¿Arriba? No, eso es del otro lado de la barda. Diste, sí. Ya. Arriba, sí. Arriba. ¡No, va, va! ¡Ay! Buena, buena. Con mitad de la barda. Ya tengo JV Aquí hay dos placas Aunque no lo tiro Super Super Ya traigo otro JV Bueno Ya saquearon la mitad Estemos alerta Por aquí Hay un contrato acá Ahorita lo agarro Voy a agarrar mi logo En el station hay gente Hay raza gamer Wow Vamos a trainster Vamos a medir Verde Toda esta banda Están aquí Se van a juntar No Completo Voy por teaser Si Va Si 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 No hay una copa Hay uno en el comisario Te llevo Ay, exhala, que creo que es Lo pobre vasco Míralo Estar adentro Arriba a la izquierda Vasco abajo, no? Está abajo a la derecha Hay los 10 mellos Rebamos por los de No, es mio No Era mio ¿Quién se la robó? Ah, yo andame No, me la dieron a mi wey No, me la dieron a mi wey No, me la dieron a mi wey No, me la dieron a Andy Adiós el juego wey Dicen que nadie sabe para quien trabaja Dicen que nadie sabe para quien trabaja No, me la dieron a mi Vamos por self, no? Ya acabo wey No, pero tenemos 14.000 wey En la montaña se murieron wey Vamos por los otros wey Ufas, trufas tío Ven, si quieres el self Te tienes, no, vete adelantando Ahí voy Alcance a comprar cuando estaba free It's free Verga, me agarro en la pendeja este wey Arriba con goooos Verga, no se viste banco que está Ahhhh Necesito reconocimiento en mi posición UAB ingresando en la zona ¿Dónde están mineos? ¿Cómo? ¿Dónde estaba? Hasta arriba Ah, hasta arriba Un squadra era el ghost hasta abajo Y otro squad completo hasta arriba con puro ghost Hay un squad completo en el bosque Estorio detrás de árboles Un compañero del plazo Se sobrevive Por la red de ciudad Atención UAB este Un compañero se está redescategando Espera Espera Un compañero se está redescategando ¿Ya se va bajando? ¡No! ¡Ah sí wey, están aquí wey! Uy que mamada Ahí voy Scar, ahí voyeh No, velvez spaced Perdimos ¡Ya! ¡Está metido! ¡Ya! ¡Ya lo seguimos! ¡Ya! ¡Ya lo seguimos! ¡Mamá, manito! ¡Ya! ¡Ya me fui! ¡Como bueno en tobogán! ¡Como bueno en el otro lado! Y aparte voy otro que uno abajo acá Los de abajo tenían go según yo Los de hasta arriba sí Los de abajo no Están los del bosque, ¿no? Que están entre plantas ¡Sí! ¡Muches árboles, wey! Los trenes esos, wey Están montados, ¿no? En cada árbol ¡Sí, wey! Están escondidos en los árboles Aquí arriba, wey ¡Muches trenes, wey! Hombros de tu cerro y va, manito Un equipo enemigo te está cazando ¡Ufas, ufas, trackeándome! ¡Me lagué, me lagué! ¡Ah! ¡No había aliado arriba! No había nadie, wey Tienen go ustedes, wey ¿Me vieron? En hospital En este año squad En hospital hay otro squad Por aquí me mataron, neos, wey Hice tu loot, creo ¡Sí, wey! Estaban aquí detrás de todos los árboles, todos, wey Y la cámara, wey, se me olvidó Perdóname, chat Aquí está, aquí está Eh, para que la dejaron usar bien los chetos, chat Dale ¿Me tiraron con el sniper de hotel? Eh, hasta arriba de... pinche... ...hospital, wey Ya me fui, ya me fui Ya está ya me fui Ya está ya emputada esta carro No hay gente conmigo ¿Pareces tu chavo? Scarface iba, eh ¿Soy yo? Estoy arriba de ti ¡Claro! Quiero el contratito, che Me siguen dando que... ¡No! ¡Ah! Comido, llegar, comido Voy, voy, voy Que abajo, abajo de la izquierda Hasta arriba de la izquierda ¡Hala, venga! ¿Qué pedo? Pues me hicieron también... ¡Sí, wey! ¡Curriendo! ¡Güey! ¡Wow, wey! No fallan balas, wey Nivel 1, wey ¿Sort? No, están hasta arriba campeando Nada más Ah Como dijiste que no fallan ni una bala ¿Son amigos, Scar? Dale, wey, que jaladas Creo que están aquí, Scar Ahí adentro Ahí adentro Tira uno Sí, sí Hasta arriba, wey Hasta arriba de la... Tira el de hasta arriba, wey Tira el de hasta arriba Tira una granada Sí, sí, es de adentro Tira uno adentro, wey Ahí viene Granada lanzada Tira... La otra adentro No hay... ¿Me queda, tío? Otro arriba de mí Sí, estoy contigo ¿Dónde hay para revivir a Neos? Aquí hay tienda Yo le revivo Se ve un chido del Rey Enemigo marcado Tirado uno En las marcas El jala wey Ah wey ¿Se están tirando a los de hospital o que pedo? Ah si wey, ya se tienen que haber tirado Que pedo wey Les dire cluster a los de la casa Bueno a los de hospital Pasó uno aquí eh Si Ahí uno bajo Si wey ¿Está cayendo uno? A ver si los cuatro están ahí eh Voy a picar dentro de aquí Ahí voy contigo De mente igual y nos pueden picar Pues el de mente según yo el que vi pasar fue ese wey Ah bueno Acá me sale 34 metros Arriba no? Es el que tienen arriba no? No Ahora, ese bate ha desaparecido No te asusten eso Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo ¡Me traigo! ¡Me traigo! ¡Me traigo! ¡Me traigo! ¡Me traigo! Ahí al menos No vuelve ¡Me traigo! ¡Me traigo! Voy a reír al tío Ah no, queme ¿Cómo volé? Ahora ahora, la costumbre Ah la costumbre Paramos, paramos, paramos Objetivo identificado Olo, verro ¡Ah! Ahí voy manito ¡Ah! Ahí arriba los edificios ¡Te arriben, te arriben! ¡Ya! Ya, ya, ya... Punto de destino marcado Hola Vamos por eso Voy por mis cosas, voy por el lodo de aquí enfrente Aguanta Pero hay un chingo de gente cruzando, eh, ten cuidado La madre, yo me morí como cuatro veces Aquí hay que ir ¿Vienen cruzando a unos escar aquí? Es que hay un sniper de la derecha en los edificios Están aquí ¿Verdad? Sí Están haciendo un squad completo Roto uno ¿Bajaste a uno? Roto Roto otro Eso es el Shaffer Gracias Siguen arriba del edificio, está sumando otro Roto otra vez Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vamos a irnos No, son 16 segundos No, 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 no No, Chaffirín ¿Se puede revivir Chaffirotas, eh? No, qué verga, estás en medio de ahí No, qué verga Tirado uno El follow en mi Se revivimos la atrás Se van a volver a revivirlo No, ok No 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 Definitivamente no Arriba Arriba Hostil Roto uno No Oh, tienen zona ahí en ese Scluster Porque venía En la mera orillita, ¿no? ¿No podemos tirarles Cluster o algo así? Mira, no, no, no Sí Les cae encima Nos tiraron conmigo Todos tienen que cruzar, eh, Scar Literal puedes ponerle un ojo en el camino Y los van a agarrar a todos Gracias, Scar Ya se tiró uno, tío A tu derecha En tu camino, Scar En la carretera Vas a dar la toma Le aventó otro más, tío Estoy madiendo, pero me yo lo quiero decir No, más Te quiero descargar acá, creo. Me quedo arriba. ¡Qué billar! Te buscan aquí abajo. Te buscan aquí abajo. Te he tocado. ¡Ufa, estrufa! ¡Casi, chat! Pero no. ¡Oh! 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 Gracias por la sub de 34 maestras, Papu. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias.